El conocimiento de la realidad Defendemos nuestros puntos de vista sin considerar que nuestras opiniones no se basan en los hechos, sino en nuestra interpretación sobre los hechos. Nuestras ideas sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea están deformadas por nuestras creencias acerca de ellas. Lo que creemos conocer sobre la realidad no describe la realidad, sino nuestras creencias sobre ella. Confundir mi interpretación de la realidad con la realidad me incapacita y confunde produciéndome inseguridad y temor. Es paradójico que cada día disponemos de más información sobre la realidad, al tiempo que crece la incapacidad que nos provoca anteponer nuestras creencias a la realidad. Aferrándonos a lo conocido, resistimos a aceptar los hechos que van más allá de nuestras creencias. Si nos resistimos a aceptar los hechos que sustentan la armonía y el bienestar humano, es porque anteponemos nuestras creencias por encima de los hechos que sostienen la armonía y el bienestar. Si nuestra educación perpetúa sus verdades sin estimularnos para que nos preguntemos sobre ellas, seremos un simple vehículo de sus creencias. Nuestro cambio reclama la responsabilidad individual y colectiva con la conciencia intencionada. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practícala aquí y ahora. Álora de la relación 8 9 9 10 17 17 15 16 16 Gracias.